No, no, que iba a presentarlo, digo, bueno. Vale. Claro, pero lo puedes presentar así, con esa desgana. El himno que ha hecho, ni más o menos que el Languim. Estoy como loco. Va a ser, ya verás, cada día lo vamos a poner a diferentes horas. ¿A que sí? Bueno, espero que sí. Bueno, yo no hablo que la música hable por sí sola. ¿Pero estás orgulloso de lo que has hecho o no? Yo sentimiento le he puesto. Uy, uy, uy. Bueno, ya empezamos. Llegados a este punto, todo lo que os podamos dedicar es poco. Tocáis cada punto de sentimiento en nosotros. Vosotros sois los verdaderos protagonistas, los alquimistas de nuestro día a día. Del programa sin vosotros, ¿qué sería? ¡Soñadores! Sois tantos y a cada uno de vosotros ya nos gustaría dedicarle el tiempo que se merece. De tú a tú, de mí a ti, de día a aquel qué valor levantarse cada mañana con lo que cada uno tiene encima. Y encima, recibir buenas palabras y halagos de vosotros. Decir que sois generosos, sería decir poco. Y este equipo ya se anotó cada gesto vuestro de cariño en el corazón. Soñadores, vuestro nombre os viene al pelo y sé lo que es soñar cada mañana cuando encima los de arriba ponen trabas en los pies. Alegría, esfuerzo, detalles e ilusión. Sin vosotros sería imposible grabar esta canción. Gracias cada día por vuestra atención. Soñadores, soñadoras, no dejamos de pensar en vosotros a cualquier hora. No te sientes solo ni sola, levántate y cárdenas, vosotros la ureola. Soñadores, soñadoras, no dejamos de pensar en vosotros a cualquier hora. No te sientes solo ni sola, levántate y cárdenas, vosotros la ureola. ¡Supri! ¡Supri! La verdad es que...